se acerquen de nueva cuenta a donde Don Boletón. A Don Boletón, casas de música sound. Bueno, en el paso que tenemos el punto de venta en el restaurante Valentina. Y también recordar a la gente que está tan tan padre como aquí el escenario que donde te encuentres lo vas a ver bien. Eso les queda la plena seguridad. El escenario de Vicente Fernández. Es alto. Está un metro veinte de altura. Ok. Entonces de donde estemos se va a ver perfecto. Se va a ver perfecto. Pues muy bien. Oye, qué bueno que están haciendo este cambio y están trabajando, ¿verdad? Ahorita. Ya. Marchas forzadas como dicen para que todo quede a la perfección y para que todos puedan disfrutar de este gran cantante. Además, hemos platicado muchas veces. Oye, qué bonito, ¿no? Que Vicente Fernández esté dando el tiempo y la oportunidad de venir a esta frontera después de haber estado por ahí delicadito de salud. Él regresa con todas las ganas del mundo. Él regresa con todo el sentimiento para cantar ahora aquí a los fronterizos. Tenemos en la línea a Alba Loya. Muy buenos días, Alba. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Yo bien. ¿Y tú, Mica? ¿Cómo andas? Estoy contenta de ser ganadora del boleto. A ver, a ver. Primero, primero. Sí. Buenos días y a ver si es cierto, ¿cómo se llama? La pregunta la tenemos que contestar correctamente pues para que seas la ganadora oficial. ¿Cómo se llama este, esta gira? La gira de don Vicente Fernández. Claro que sí, es la gira del adiós. ¡Eso! ¡Papá, ya! Mi hija, Vicente Fernández, va a ser un gran regalo para mí. ¡Ay, pues felicidades! Muchas, muchas, muchas felicidades, mija, ha sido la afortunada ganadora. ¿De dónde nos estás hablando? Aquí, por Seriana Sendero. Muy bien, ¿algún saludo que quieras enviar? Pues, solamente los quiero felicitar a ustedes por este maravilloso programa que tienen. Un saludo y abrazo a mi esposa Rafael Andrade y a mi bebé mía. Eso, muy bien, mija, pues muchas felicidades. Felicidades. Sigue disfrutando el cafecito de la mañana, gracias y bendiciones, ahí nos vemos en el concierto de Vicente Fernández. Hasta luego, gracias. Muy bien, no cuelgues, ¿verdad? No, que no cuelgue. Porque me van a decir a qué horas venden por el boleto y todo. Sí, 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 y tus datos, así es. Exactamente. Pues, muchas gracias, Claudia, por estar aquí con nosotros, por tener esta muy buena noticia. Tienes que tomarse un boleto para que traigas energía el día de hoy. Ok. Es un batidito. Salud. Saludcita. Gracias, mija. Vamos a hacer una pausa y regresamos. No se vayan.